La regulación de mantelos o la contravención de una falta. La regularización de la feria puede administrar en la ciudad de Buenos Aires que tiene más de 32 emplazamientos que deben ser regulados con qué actividades, cuánta gente, cómo trabajan, qué líneas. Y eso lo sumaron a una modificación del Código Nacional. ¿Ahora era el momento para debatir esa actividad? En realidad lo que queríamos debatir era cómo regularizábamos la feria. Queríamos, y justamente el Colón no dio esa incumplida de las funciones. Lo que rápidamente sacó fue la derogación del párrafo 3 del artículo 83 de la Cámara de la Cámara de la Comunidad. En realidad lo que está tratando hoy y trabajando hoy fue lo que planteó hoy y justo en el recinto es criminalizar justamente un modo de su existencia. Y es un modo de su existencia fácil. Hay muchos que hoy trabajan con la comunidad de la comunidad de la comunidad y no tienen otra forma de sobrevivir, que no tienen un trabajo integral y quizás es una forma que se va a estar atrás. Y después, por otro lado, completamente diferente son las actividades sociales. Y igualar esto, a mí me parece justamente trabajar con una contradicción Gracias.